Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Finalmente nos volvemos a encontrar en Existeando Hablando de Dignidad Humana. ¿Y qué creen? Esta semana vamos a hablar de la rebeldía. ¿Saben lo que significa? Es quererme salir de los moldes, es quererme salir de las normas, es quererme salir de la ropa incluso. Y no son los únicos que han tenido este sentimiento de rebeldía. Todos cuando pasamos como entre los 12, 13, 15, 17, ahí ya empieza a ser medio patológico el asunto. Pero todos hemos sido rebeldes. ¿Por qué? Porque nos molesta que nuestra mamá nos quiera imponer las cosas en el corte de pelo, en la ropa, en cómo comemos. Ahora, ¿en qué series podemos ver y cuáles no? ¿Te pasas mucho tiempo en el teléfono? ¿Estás demasiado tiempo con tus amigos? ¿No quieres llegar a la casa? A todo eso le hemos llamado la rebeldía. Pero la rebeldía es un sentimiento muy humano. ¿Por qué es un sentimiento? Porque me siento inconforme. No me gusta lo que está pasando afuera. Tal vez si hubiera una fábrica o un almacén maravilloso donde uno pudiera ir y decir quiero esta mamá, quiero este papá, quiero estos hermanos, quiero esta casa, sería fantástico. Pero, afortunada y desafortunadamente, la vida nos dio un padre y una madre antes que yo naciera, obviamente, y nos dio unos hermanos antes de que yo pudiera decidir si me gustaría o no tener estos hermanos. Y me voy volviendo a veces un poco difícil. No me quiero levantar, no me quiero bañar. Ahora quiero traer mi arete, quiero traer mi tatuaje, determinada ropa, la ropa la quiero usar a mi manera. Y mi mamá y mi padre, o mis abuelos, o mis maestros, o mis tíos, me van a decir oye, ¿así vas a salir a la calle? Con esa ropa tan horrible, con esos brazos así pintados, con esos tenis todos cochinos, mira ese pelo, no se te ve la cara. Pero no todos me preguntan cómo amaneciste, cómo te sientes, ¿pasaste una buena noche? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás haciendo para sentirte bien? Y, obviamente, salgo a la calle y me voy a encontrar con muchos jóvenes que se parecen a mí. Algunos van a traer sus audífonos, otros van a traer sus mochilas, otros van a traer el cabello largo, el cabello sobre la cara. Pero todos tenemos un sentimiento común. Nos sentimos incomprendidos. Nos sentimos no escuchados. Nos sentimos no vistos. Y esto nos genera una revolución que a veces incluso hasta se nos quita el hambre. ¿Cuáles serían las características de un comportamiento rebelde? Primero, quiero tener mis propios horarios. De levantarme, de acostarme, de comer, de subir, de bajar. Segundo, quiero tener autonomía. ¿Esto qué es? Entrar a la hora que quiero, salir a la hora que quiero, asomarme por la ventana a la hora que quiero, levantarme a la hora que se me antoja, estar chateando con mis cuates hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Porque una de mis amigas vive en Argentina, la otra vive en Australia, el otro vive en España y yo estoy aquí. Y necesitamos estarnos comunicando todo el tiempo. ¿Por qué nuestros adultos no alcanzan a darse cuenta lo maravilloso que es comunicarse con alguien justo a las 3 de la mañana? Cuando todo el mundo está durmiendo, cuando todo el mundo está roncando. Nosotros estamos en un mundo maravilloso. Estamos hablando de cosas que nos gustan, estamos intercambiando música, estamos contando chistes, nos estamos metiendo en una cantidad de juegos magníficos. Ese es un comportamiento rebelde a veces porque mi autonomía me exige hacerme cargo, pero solamente en aquello que me es placentero, ¿no? No tengo por qué pagar servicios, no tengo por qué pagar cable, no tengo por qué pagar internet, no tengo por qué llegar a casa y ayudar. ¿Cómo que ayudar? Oye, hay que poner la mesa, hay que ir al supermercado a traer cosas. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Yo no les pedí que me lo trajeran, yo no pedí que me dieran la vida, ahora se aguantan y me tienen que ayudar a tener lo que yo necesito. ¿Sabes? El comportamiento rebelde que los demás ven en mí, en realidad lo que estoy diciendo es dense cuenta que yo existo. ¿Para qué me trajeron si no me van a dejar existir? Necesito tiempo para conocerme. Por eso paso mucho tiempo acostado, mucho tiempo tocándome el rostro, el pelo, conociéndome. ¿Cómo me puedo acercar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Y cómo puedo respetar a alguien que no conozco? Entonces, a través de mí mismo me voy a ir empezando a dar cuenta qué me gusta, qué no me gusta, en dónde me siento bien, en dónde me siento mal, qué cosas me parecen muy divertidas y qué cosas no son nada divertidas. Como acompañar a mi abuela al templo, tener que estar ahí en un rosario, una cosa que a mí no me interesa. Pero donde no lo haga, entonces Dios me va a castigar y no me van a dar la tableta que necesito, ni la bicicleta, ni la salida en la noche del viernes con mis amigos. ¿Y qué creen? Lo que me molesta es que me tengo que volver obediente. Porque si no hago caso, me restringen, me quitan lo que me gusta, me castigan el celular, no me dejan hablar con mis amigos y además de todo esto, me miran y me tratan con violencia. ¿Qué creen? Yo también tuve 12, 13, 14, 15 años, si no, no estaría aquí. Y a veces uno se rasca la cabeza y se dice, ay, ¿qué hago para que mi mamá deje de molestarme? ¿Qué hago para que mi papá ya no ponga tanto problema? Ah, mi hermana. Ahora la señorita hay que acompañarla, porque según mi mamá no puede estar o salir sola. Cuando mi hermana ya sale, viene, va y regresa, a veces me pregunto qué tanto mi mamá y mi papá nos conocen realmente y siguen pensando como pensaban cuando eran niños, cuando eran adolescentes o cuando eran jóvenes y no se han dado cuenta que nosotros somos diferentes ahora. Necesitamos otras cosas, mucha más acción, necesitamos comprender el mundo en donde estamos, necesitamos poder entender toda la tecnología en la que estamos inmersos todo el tiempo. Entonces, necesito acercarme con mis padres, aunque ustedes no lo crean. Necesito hablar con mi mamá en buen plan y decirle, oye, mira, yo necesito esto y esto y esto. Entonces mi mamá se va a esterizar y va a gritar y todo. Eso lo hace siempre, pero ya me está escuchando, ya sabe lo que yo necesito. Entonces me voy a acercar un poco más y le voy a decir, ayúdame con esto. Ahora, si la buena posibilidad la encuentro de la de mi padre, lo voy a hacer con mi padre. Y entonces nos van a decir, eres un interesado, eres una hipócrita, solo te acercas porque querías la bicicleta, porque querías el casco de la moto, porque querías el teléfono, porque querías la tableta. Es posible que sí, pero saben, no van a ser jóvenes toda la vida, no van a ser adolescentes toda la vida. Y cuando tengan 22, 23, 24, tendrán que hacerse cargo de ustedes para siempre. Ninguna mamá ni ningún papá que estén bien, van a seguir alimentando esto en sus hijos de más de 25 años. Porque quieres comprar un automóvil, aunque sea viejito, tienes que empezar a ahorrar y saber cuál es la técnica. Ah, pues ¿de dónde? Hay muchos jóvenes emprendedores en este momento en el mundo. Si estamos esperando que el gobierno nos dé un peso, si estamos esperando que mis papás saquen más dinero para darnos más, estamos metidos en problemas. Pero también hay otras maneras muy violentas. El robo, las mafias, todo esto que ustedes y yo conocemos, reclutan a los jóvenes y se los llevan y les va muy mal. A lo mejor al principio tienen mucho dinero, tienen camionetas, tienen poder, pero van a morir a los 21, 22, 23 años. No se lo merecen, tú no te lo mereces. Tú eres un ser magnífico. Eres alguien maravilloso. Para que tú existas se requirían de tus dos padres, de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, de dieciséis tatarabuelos. O sea, toda esa cantidad de gente estuvo antes que tú. Porque tú eres muy importante. ¿Sabes una cosa? Tus padres tienen mucho miedo. Porque no quieren que te pase mucho, que te pase nada. Porque están preocupados porque no lees, porque no estudias, porque no te levantas, porque no colaboras. Y tú podrás decir, es que ellos no se prestan. Mi padre ofende a mi madre, mi madre ofende a mi padre. No hay claridad. Están en pugna, están luchando todo el tiempo. ¿Quién tiene la razón? Mis abuelas intervienen como si ellas nos mantuvieran a todos. Pero si te das cuenta, tú también le tienes miedo a tus padres. No por sus reacciones agresivas. No por sus reacciones agresivas, porque ahí ustedes se endurecen. Sino a que no estén. Porque sin los padres en estos primeros años de la vida, nuestra vida sería mucho más difícil. A lo mejor no me gusta mi papá, a lo mejor no me encanta mi mamá. Pero ¿saben algo? En mi casa hay algo importante y es que alguien me está esperando, aunque no se den cuenta. El que alguien vaya al súper y traiga algo para comer. El que podamos tener un lugar donde quedarnos a dormir. El que nos lleven, de alguna manera, a los espacios académicos. El que nos puedan ayudar a comprar una computadora, una laptop, una tableta. Porque yo la necesito, pero no aparece por obra y gracia del Espíritu Santo encima de mi cama. ¿Por qué no vas acercándote a ellos? Aquel con quien te sientas más cercano. Y cuéntale quién eres o escríbele una carta. A lo mejor ya se te olvidó escribir. Entonces, mándale un mensajito. Dile, madre, hoy no me siento bien. ¿Por qué? Porque mi mejor amiga está embarazada. Porque mi mejor amigo está fumando y se está metiendo crack. Porque mi mejor amiga se fue con otro grupo de personas y no hemos vuelto a saber de ella. Y si tú no le dices eso a tu mamá o a tu papá, ellos van a pensar que solamente estás ahí viendo pasar el tiempo. Y cuando te aíslas y cuando te vas y cuando no hablas, es porque estás triste. Es porque te sientes solo. No tienes a veces hermanos con quien hablar porque eres hijo único. Incluso con quien pelearte por una toalla, por un champú, por lo que sea y terminas peleando con tus padres porque son los que están ahí. O si bien tus primos te ponen muy contento pero a los cinco minutos se empiezan a discutir y entonces ya tampoco las tías quieren que tú vayas o venir a visitar. A veces siento que estás demasiado solo. A veces creo que estás demasiado triste. A veces creo que estás muy angustiado y ni siquiera sabes que eso te está pasando. Por eso aprende a estar contigo. Aprende a preguntarte cosas. Vale la pena. ¿Qué creen? Pero hay posibilidades de salir adelante. Tips para poderme acercar a mis padres. Primero, deja de juzgarlos. Es que mi papá tal, mi mamá tal, tal, tal. A ver, ya. Ya tienes 12, 13, 15. O sea, ya tampoco eres un bebé. Por fortuna, no volverás al útero. Y nada más dos, tres días, no digas mucho y observa. Observa. Tu mamá está preocupada, tu papá está preocupado. No hay dinero, hay inseguridad en la calle. Así como a mí me duele que mis amigos les pasen cosas, tus papás también tienen amigos a los que les pasan cosas. Así como a ti te preocupa que Mariela y Lucrecia estén peleadas. A mí también me parece que a tus papás les preocupa que tus tíos o sus amigos no se lleven bien. Tú estás muy triste porque Rosalía perdió a su pareja o porque ya rompió con Néstor y con Clara y eso para ti es como terrible. Tus tíos también se divorcian, tus abuelos también se enferman, ¿sí? Los amigos de tus padres también se divorcian. Entonces, no es contra ti. Eso es lo que quiero que te quede claro. No es contra ti. Es desde lo que les está pasando a ellos también. A veces uno llega a la casa, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y la mamá, bien. ¿Ves? Y yo que venía contento y yo que venía del metro cantando y te encuentro aquí enojada. ¿Y tú cómo sabes que la mejor amiga de tu mamá le acaba de hablar hace media hora para decirle Rosita, ¿qué crees? Tengo cáncer. Juanita, ¿qué crees? Me acaban de detectar diabetes. Juanita, ¿qué crees? Mi hija acaba de perder su bebé. O se murió mi mamá. O está muy grave tu abuela. Y entonces nosotros cuando tenemos esta edad de estos adolescentes creemos que el mundo gira en torno a nosotros. El mundo se llama Pedro, se llama Raúl, se llama Clara, se llama Juanita. Y si yo me muevo hacia atrás o me muevo hacia adelante el mundo tiene que hacer caso. ¿Qué creen? Les tengo una muy mala noticia. Al lado de ustedes van otros. Al lado de ustedes hay otras personas que también sufren, que también les pasan cosas. No somos los únicos. A veces cuando estamos solos, tristes y nos sentimos mal creemos que somos los únicos. Pero no. A otros que van a nuestro lado también les pasan cosas. Amigos, muchachos, queridos, aún estamos a tiempo. La adolescencia es muy complicada. Es maravillosa, tenemos fuerza, ganas, energía, pero también nos falta lana, nos falta dinero, nos falta tener nuestro propio espacio, podernos mover en libertad, no tenemos un trabajo, tenemos que ir a la escuela que no nos encanta, materias como álgebra, trigonometría, cálculo. Si yo lo que quiero ser es diseñador gráfico o lo que quiero ser cantante de ranchero, ¿cómo? ¿pa' qué me mandan una cantidad de materias? Pero las tienes que cursar porque de otra manera no te pueden dar un certificado. Y dicen, no, ya no lo quiero. Momento, las decisiones que tomes hoy van a repercutir en muchos años. Puede que haya alguien muy brillante en tecnología que sepa así de computadoras, que sepa un montón de edición, de videos y todo. ¿Por qué no terminó la prepa o por qué no terminó la carrera? Porque el Señor en ese momento no lo consideró importante y con el paso de los años dice, chispas, hubiera hecho eso, lo hubiera podido resolver de una manera diferente. Porque el tiempo, muchachos, no se detiene. Porque la vida no se detiene. Porque cada instante es único, irrepetible y sigue y sigue su causa. La rebeldía también se vale, no se angustien por eso. Hay días que puedo decir, hoy no quiero eso y voy a hacer todo para que no pase y a lo mejor hoy me encierro en el baño porque es el único lugar que me quedo en toda la casa. Y entonces mis padres van a decir y tú no te vuelvas a encerrar en el baño. Eso me lo van a decir mientras vivamos juntos. Porque sabes que un día tendrás que irte. Un día tendrás que tomar tus propias decisiones, dejar tu cuarto, agradecerle a la vida que te dio un espacio, agradecerle a la vida que te dio los padres. e irte en el mejor de los casos. Pero, ¿qué crees? ¿Te puedes enfermar? Porque los jóvenes también se enferman. Te puede dar cáncer, te puede dar leucemia, puedes tener problemas muy severos derivados del consumo de alcohol, de trago, de licor, de marihuana, de tabaco. Porque esto también nos enferma. entonces, date tiempo, vale la pena, vale la pena. Síguenos en nuestras redes, búsquenos en nuestras redes, vamos a empezar la especialidad del diplomado en psicooncología, vale mucho la pena. Búscanos en nuestras páginas, seguramente que el CIEX siempre tendrá algo para ti y te dará respuesta a muchas de tus inquietudes. Escríbenos a nuestro chat, mándanos tus comentarios, dime, sí, 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 qué bueno que lo dijiste, porque ya le he dicho a mi mamá que me escuche, que yo también existo, mi mamá está enojada todo el tiempo. ¿Y quién quiere vivir con una mamá enojada todo el tiempo? ¿Quién quiere vivir con una mamá que lo regaña todo el tiempo? Es por eso que tú necesitas también cooperar, porque de lo contrario será una pelea sin cuartel y nunca vamos a poder dialogar el uno con el otro. Nos vemos la siguiente semana aquí en Existiendo, búscanos en nuestras páginas, Psicocología los está llamando, si alguien más quiere entrar a la maestría en psicoterapia existencial, estamos empezando, vale muchísimo la pena, les va a gustar mucho estar aquí y ahora y no olvides que nada ni nadie es lo suficientemente importante como para romper tu paz interior. Nos vemos en Existiendo la próxima semana, y como siempre un gran, gran abrazo. Ah, entre otras cosas, mañana será el festejo de la independencia, así que felices, felices fiestas. Hasta pronto.